Pari 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 ¡Gracias! 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 Que mamá cocata, chasquieca muy, vaya mamá. No, no, no. No, 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 no. En la actualidad somos 15 profesores que pertenecemos a las distintas comunidades de los distritos de San Pedro, Tinta, Combapata, Checacupe y Pitumarca. Empezamos a tener charlas más acorde a lo que es la cosmovisión andina, porque muchos de los profesores que aquí estamos, un poco estuvimos desubicados al principio. Y cada vez, cada vez más hemos entrado de repente en armonía con esto que es la afirmación cultural. ¿Cómo es que todavía en algunas comunidades, de repente las propias comunidades donde trabajan nuestros colegas, todavía se respeta, se cultivan los valores de lo que es la crianza de la chacra? Pero, ¿y cómo es que acá nosotros viviendo, donde todavía tenemos centro ritual, ya se había perdido? Entonces, motivados, como dicen nuestros compañeros, por una innovación verdadera, es que nos hemos animado a integrarnos a este grupo. Entonces, a partir de la escuela, es que nos estamos proyectando a los padres y a la propia comunidad. La mayoría de nosotros somos niños, en nuestra niñez hemos sido comuneros, hemos vivido en la comunidad, nuestros padres, nuestros abuelos nos han hecho sentir, nos han hecho vivir a la manera de la comunidad. El sistema educativo nos ha ido desarraigando poco a poco de ahí, nos ha ido imponiendo algunos prejuicios, diferentes formas de rechazo a la cultura. Pero ahora en este grupo hemos ido reflexionando y viendo que eso no es así, que lo que hemos vivido como niños vale, sirve y puede dar muchísimo para el mundo. Cuatro años he trabajado desarrollando contenidos del mundo occidental, es decir, desarrollando casi al pie de la letra todos los contenidos que vienen en la estructura curricular básica que nos otorga el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, todo lo que yo trabajaba con los niños, todo lo que yo les enseñaba a los niños, motivaba, no les parecían interesantes, importantes, no les parecían. Se aburrían, mostraban cansancio, mostraban aburrimiento. Los indicadores que él me daba, que el Ministerio me daba, con eso evaluaba. Entonces, consecuentemente, los logros no eran tan óptimos como que yo hubiera querido hacer. Entonces, algo me decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Los niños no saben estudiar, no saben aprender rápidamente las lecciones? ¿O es que yo estoy enseñando mal? He entendido que lo que estuve haciendo estaba mal. No estaban mal los niños, no estaba mal la comunidad, no estaba mal esa realidad, ese contexto. Si no estaba mal el profesor que estaba delante de los niños. Es decir, yo estuve mal. Ojo, a ver, ojo, imagínese, ojo. Ya uy, eso es, ojo, mira eso, André, André, mira aquí. Para que haya un cambio en nuestra forma de trabajar, debió pasar un cambio personal. Eso es lo que ha pasado conmigo. Creo que desde la formación inicial, primaria, secundaria, superior, tanto nos habían, como que han dicho, occidentalizado, que pensábamos así como un tal, como ellos, y hasta cierto punto, o sea, más radicales, por lo mismo hecho de que nos han hecho sentir más vergüenza de nuestra cultura, ¿no? Porque aquí en el sistema educativo y en la forma de pensar de la mayoría de las personas, es que se cree que la cultura occidental es una cultura superior, y que las culturas originales deben ser superadas, dejadas de lado, y que son como un peso, como un ancla que no deja progresar. Y eso es lo que nosotros pretendemos cambiar. Entonces, ver la otra cara, la otra cara, la cosmovisión andina, entender cómo piensan los pobladores andinos. Entonces, ellos conforman una comunidad, un mundo comunitario. En ello están sus animales, allí están sus apus, allí están sus chacras, allí están sus ríos, allí está su costumbre, y todo eso es su ailo, su familia. Entonces, eso no vemos muchos docentes. Un primer objetivo de este proyecto que realizamos es que buscamos promover y fortalecer las identidades culturales de los niños, de las comunidades donde se trabaja. Otro objetivo es que hayan espacios de aprendizaje donde los niños puedan aprender cómo se aprende en la comunidad, puedan aprender desde cómo se entiende, cómo se vive en la comunidad, y no sólo a la manera de cómo se aprende en la escuela. La escuela tiene que programar actividades de aprendizaje que se basen y que fortalezcan la cultura local de ellos mismos. Y que el profesor sea un comunero más, y que él fortalezca esa manera de pensar y sentir de la comunidad. En este caso, el docente se convierte en un aprendiz, en una persona que tiene que aprender de los mayores de la comunidad, de los adultos de la comunidad, y que tiene que hacer eso con los niños. Personalmente he cambiado, recuperando primero mi ropa, que es un nata de mi comunidad, y también me he convertido en ser más cariñosa con todos, desde el grupo, con todos mis niños, con la comunidad he tenido que ser más cariñosa. Ahora he abierto el centro educativo, para todo está abierto y acojo a toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal! De que hay una necesidad urgente ahora de acercarse a la comunidad. ¿Desde dónde? Desde la escuela. Entonces es eso lo que estamos trabajando. Ya no queremos una escuela isla, ya no queremos una escuela separada de la unidad, sino queremos una escuela incorporada en la comunidad. Una escuela que recoja las necesidades, las costumbres, los ritos, la danza, la música, su comida, su vestimenta. Es eso lo que se quiere ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!